Yo quiero añadir a todo lo que usted dijo. Oiga, solamente una cosa. Vamos a usar la inteligencia también. En los barrios, como en mi barrio de los Minas, o en el Luperón, o en el Capotillo, o en la Cañita, mire, en Herrera, en cualquiera de esos barrios, hay tígeres claves. Tígeres que son la clave del tigeraje. Unifórmenlo también, ¿por qué no? No, doctor, yo diría Malejo. No, que los metan. No hay que... Doctor, no. No. Quiero ayudarlo con eso. Que los metan al DNI, a los barberos, a la gente como antes. Los buenos hombres, que no tienen que ponerse el uniforme, sino esa gente que trabaja con el DNI. Estoy de acuerdo. Servicio de inteligencia. Si queremos resolver el problema en realidad en los barrios, porque un guardia va a un barrio y no sabe quién vive ahí. Ahora, los tígeres de ahí se saben. Los tígeres de ahí se saben. Y oiga, esa gente cuando se le trata bien y se le dice el por qué, hasta cambian su modo de vida. Además, Chu Vázquez y el gobierno de Abinader tiene que tener dónde poner a trabajar o a estudiar al tigeraje. Es parte también de la sanación de los barrios. No puede tener esos tígeres haciendo nada y en chancleta el día entero y maquinando. Usted me entiende, es un trabajo conjunto de varias teclas que hay que tocar al mismo tiempo para afinar la canción. Pero sí, comenzar tirando allá a los uniformadas, como yo le digo, la uniformada, sea la policía, sea la marina, sea la guardia, pero con objetivos claros, objetivos claros. Apalea bastante esa situación que ya se nos ha ido de la mano en el pasado gobierno y en este también. El mundo entero hoy día es inteligencia. Están los drones que hacen muchísimas cosas por ahí arriba y nadie lo ve, que detectan el calor, que detectan donde hay luz, que detectan movimiento. Y esos drones también se pueden utilizar para saber los movimientos del tigeraje, identificar los tígeres o identificar quién anda mal por ahí. Entonces, la inteligencia no se puede decir en un minuto ni en dos minutos, pero ahí están todas las computadoras, los software o los programas de computadora que también te ayudan a adivinar. En cruce te da los puntos y las coordenadas que tú tienes que cuidar más porque te opone cuáles son los más vulnerables. Todo eso existe y Chumas que lo sabe y el hermano Margarito lo sabe. ¿Qué pasa? La DMI lo sabe. Vamos a actuar, vamos a actuar con los seres humanos, la inteligencia y vamos a actuar a usar la inteligencia también con los equipos tecnológicos que hoy día la ciencia nos ha dado. Y no nos vamos a arrepentir, si se puede, si se puede, excelente, vamos con el pueblo, ponme el número telefónico a ver qué dice, vamos con la llamada a ver qué dice ese pueblo.